...de escuchar tu opinión. ¿Es absurdo pensar que habrá referéndum, como dice Rajoy? No, no, en absoluto. Es todo lo contrario. Lo que es absurdo, señor Rajoy, es pensar que no habrá referéndum de independencia, porque ya se han celebrado dos. Uno con Zapatero, en 2009, y otro con usted y su paniaguado PP, el 9 de noviembre de 2014. Habrá referéndum porque usted y su gobierno carecen del coraje político necesario para impedirlo, y los separatistas lo saben. Habrá referéndum separatista porque ellos sí tienen la firme determinación de romper España, y usted y su gobierno adolecen del valor necesario para defenderla. Habrá referéndum separatista porque mientras ustedes apelan, como tibios leguleyos, a las leyes que son incapaces de cumplir y hacer cumplir, ellos apelan al mito y a la épica de la Cataluña independiente. Habrá referéndum separatista, señor Rajoy, porque ellos sí creen en la inexistente nación catalana, y ustedes no creen en la multisecular unidad de la nación española. Ustedes solo creen en el mercado y en la constitución, pero no en la patria. Ellos carecen de mercado y de constitución, pero sí creen firmemente en su patria catalana, que solo se puede construir destruyendo la única patria de todos los españoles, de ellos también, España. Por eso habrá referéndum, porque frente al separatismo no hay nadie, no hay nada.